Hola, ¿cómo se encuentra mi gran afición azul? Espero que se encuentren muy bien. Bueno, mi banda, nosotros muy contentos, muy felices de estar nuevamente con ustedes, de estar entrando al aire para poder saludarlos, estrechar su mano, y seguir platicando de lo que sigue pasando con nuestro equipo Curio Azul. Vean este comunicado que 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 nos llegó por acá, dice, hasta este miércoles, esperamos los documentos de la máquina cementera por Gonzalo Carneiro, comentario de Pablo Betancur, el representante Pablo Betancur habló este miércoles por la mañana sobre el futuro de Gonzalo Carneiro, destacando que con Curio Azul hay un acuerdo de palabra, pero que aún no hay nada firmado, por lo que no se descarta que el futbolista llegue a Peñarol o continúe en Liverpool. El diálogo con 100% de Porte Radio Esport, Betancur destacó que estas próximas horas serán claves para definir el futuro del atacante de 26 años de edad, y afirmó, con la máquina cementera hay un acuerdo de palabra, pero hasta que no se formalice, no puedo decir que está hecho todavía, no llegaron los documentos oficiales para firmarlos, o sea, mandaron un convenio para entrar en la negociación y no han regresado esos papeles. El jugador no pidió para ir al Peñarol y es cierto que el presidente Auri Negro, Ignacio Ruglio, y el director deportivo Pablo Bengo Ochea han estado en contacto y desde Peñarol se hizo un ofrecimiento muy importante en lo económico. El agente indicó que junto con Carneiro se pusieron como fecha límite la noche de este miércoles para esperar por Cruz Azul y remarcó que en caso de que no se concrete esta oferta del club mexicano, no puede descartar que el futbolista igualmente continúe en Liverpool. No hay nada oficial firmado con el Cruz Azul y pusimos un límite hasta esta noche por respeto al Liverpool y para México. Fíjense, ah perdón, y al Peñarol. Lo más difícil sería llevarlo a México, pero tampoco podemos seguir esperando, vamos a esperar hasta este miércoles a ver qué pasa. Betancourt también señaló que el futbolista ha manifestado estar muy cómodo en Liverpool, aunque estar con un entrenador como Diego Aguirre y un preparador físico que ya lo conoce en el fútbol mexicano. Esto me seduce, dijo el futbolista, este, que queremos traernos aquí a Cruz Azul. Y luego recordó la oportunidad que le brindó el Liverpool al contratar al futbolista a principio de este año, dijo el jugador. Liverpool fue el equipo que lo acogió y le abrió los brazos en su momento. Fue ofrecido a Peñarol y Nacional y lo descartaron por su pasado. Una segunda oportunidad la debemos tener todos y Gonzalo se la dio el Liverpool. Él había pedido volver a Uruguay y fue Liverpool quien realmente creyó en él y le dio la confianza para que volviera a ser el jugador que es. Se profesionalizó el jugador que es muchísimo en estos próximos años. Serán muy buenos para él, sentenció. Bueno, pues aquí está la noticia de, pues yo creo que es, yo creo que ni lo, ni va a llegar, ¿no? Pero esto es lo que ha estado saliendo referente a los refuerzos en la Noria. Ya con nuestro brother Bruno Méndez de Plano ya se cayó la negociación, ya se cayó todo. Solo hay una esperanza que hoy a lo mejor por ahí conteste Cruz Azul o envíe la documentación que pidieron para ser parte del convenio y ya empiecen las pláticas para hacer la negociación. Pero fíjense, ¿se acuerdan del en vivo que hicimos ayer? La verdad tiene razón mucha banda que estuvo escribiendo. Ya a estas alturas del camino, jornada tres, el chavo va a llegar prácticamente, va a ser un gasto innecesario, ¿no? Yo creo que aquí lo ideal sería voltear a ver a la cantera y traerse dos, tres chavos que ya se vean ya maduros hablando futbolísticamente y que puedan soportar y sobre poder llevar la presión que hay ya de jugar en el equipo número uno y en un estadio ya profesional como en este caso en el Jalisco, en el Azteca. Entonces, pues todo eso cambiaría bastante, bastante lo que es la esencia de nuestro equipo Cruz Azul, ver que se le da oportunidad a los canteranos. Creo que sería de aplaudírselo a Cruz Azul y si lo hace Aguirre, señores, sería pues algo que va a hablar muy bien de nuestro entrenador por esa humildad, por esa sencillez, que de poder ayudar a jóvenes que tal vez darían más que muchas jugadores que hemos traído a nuestro equipo celeste, recordemos al Caraglio, al Cauterucho, a Méndez, creo que era el Español, a todos los que hemos visto que nada más entran al campo a pasear y a estar dando vueltas, ¿no? A mí sí me gustaría que pues se le diera la oportunidad a estos brothers de la cantera para poder pues tener sangre nueva, que le echen más ganas los de la cantera y digan en cualquier momento puedo pasar al equipo número uno, pero bueno, esto ya vendría siendo como que un inicio o no un inicio, una toma de iniciativa, sobre todo de Aguirre, de nuestro director deportivo y obviamente el señor Velázquez, que ojalá pues le apuesten mejor a eso, a tener un jugador tiene, te digo, tiene razón la banda que estuvo escribiendo ayer y ahorita ponte que llegue para la jornada cuatro, se va a aclimatar y aquí se va a ir el tiempo y la contratación valió y el jugador a lo mejor para la otra temporada ni ni va a estar al cien. Pero bueno banda, eso es lo que está ahorita sonando en las noticias de nuestra máquina cementera. Banda, tenemos el partido de nuestro equipo Cruz Azul este fin de semana, no se les vaya a olvidar, les vamos a dar la información para que muchos no se nos vayan a perder porque es un horario no muy común que tiene que en lo que lo va a tener nuestro equipo Cruz Azul. Fíjense, el partido va a ser este sábado a las cinco de la tarde, sábado dieciséis de julio a las cinco de la tarde en el Jalisco, vamos contra el Atlas. Señores, ¿Quién es el Atlas? ¿Cómo se ha comportado el Atlas en esta apertura veinte veintidós? Bueno, aquí lo tenemos, empata cero a cero con el América como local y después, señores, se da contra, a ver, vamos a ver. Después se da, señores, contra el Toluca, pierde también como visitante tres a dos, o sea que lleva un partido empatado y lleva un partido perdido. el equipo del Atlas. Ponme tus comentarios, señores, ¿Qué esperan para este partido de nuestro equipo Cruz Azul este sábado? Hay que ver cómo le va a ir a nuestro equipo Cruz Azul. Yo creo que le debe de ir bien, señores, tenemos con qué, simplemente necesita por ahí este ya empezar a afianzar al equipo y darle forma a Aguirre para que pues no tengamos esas, uf, ¿Cómo se le puede llamar desconcentraciones? Sobre todo en la central, nos comió feamente, feamente el Pachuca en el partido anterior, nos comieron muy gachos en la central, creo que nos faltó bastante, bastante concentración y aparte se nos perdieron mucho los defensas, el Cata, nuestro portero estuvo bastante nervioso, entonces si necesitamos que ya este Aguirre trate de llevar y tener mejor control en lo que es, lo que representa ya estas jornadas para ir formando el once y el equipo que queremos ver si Dios quiere en la final. Bueno mi banda, así está la situación con nuestro equipo Cruz Azul, voy a esperar tus comentarios, voy a esperar tu opinión referente a este partido que va a tener nuestro equipo Cruz Azul, ¿Tú qué piensas de lo que hizo nuestro equipo Cruz Azul con lo que es la, los refuerzos obviamente la regaron y pues duele porque pues todos los equipos se refuerzan a tiempo, logran acoplarlos a tiempo y nosotros gracias mi cero cuarenta y dos, ya hable mucho dice mi cero cuarenta y dos, bueno salud mi banda, salud a todos que estén bueno vamos a ver estos dos resultados en la tabla general donde tienen al Atlas, fíjense el Atlas se encuentra en la posición catorce señores, en la posición catorce, abajito de él están las Chivas, Tijuana, Mazatlán y los Gallos Blancos del Querétaro, fíjense en la trece están los Pumas, en la décima está, están los Tigres, digo estoy hablando de los equipos que normalmente pues ya los conocemos que normalmente San, fíjense Cruz Azul está en la octava posición, o sea que si fuera hoy ya el último partido estaríamos pasando por repechaje, fíjate Cruz Azul, fíjate para más el Puebla señores, va como líder, va como líder con seis puntos, Pachuca con tres, digo perdón con seis, Toluca con seis, mira Juárez, nos va ganando Juárez, va con cuatro, León con cuatro, América con cuatro, Monterrey con tres y nuestra poderosísima máquina cementera con tres puntos, bueno así se está comportando ahorita la tabla general, Puebla como líder, Pachuca, Toluca y Juárez serían los cuatro que pasarían si fueran ya hoy el último, la última jornada, quienes irían a repechaje, León, América, Monterrey y Cruz Azul, ok banda me está regañando mi cero cuarenta y dos, que por qué digo esas palabras, cuando todavía falta mucho, cuando todavía falta mucho para que se escuchen esas frases, esos denunciados que estoy diciéndole, ok mi banda, pues bueno, vámonos ya a a desayunar, iba a decir a comer, pongan sus comentarios, opiniones, escríbanme si quieren que hagamos un en vivo el día de hoy, para poder este, para poder hacerlo, si no, pues no hay bronca, nosotros descansamos, la verdad que no este, no, no hay problem, pero si quiere cotorrear la banda, pónganme si en vivo, sí, 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 y lo armamos, bueno, voy a mandar saludos para bros de corazón azul, que ya tienen más que puesta la camiseta, señores, y voy a mandar saludos para, aquí se está trazando un poquito mi cero cuarenta y dos, pásalos mi cero cuarenta y dos, de volada, de volón, ping pong, para, ok, ya están, gracias mi cero cuarenta y dos, bueno, me voy con los saludos rápido, y voy a mandar saludos para Chentosqui, para J Carvajal, para Quique Vázquez, para Miguel Ángel, Tascón Venegas, para Guadalupe Pacheco, David Roa, para Javo Trejo, también para Víctor Hernández, le mando un besote a mi linda Lupita, que se encuentre bien, para Martín de la Rosa, para Jesús Aguilera Almaraz, para Enrique Martínez, para Arturo Ruiz, para Javo Trejo, para Roldi Villanueva, y para Fati, Fátima, ahí de toda la banda de Acapulco, Guerrero. Bueno, mi cero cuarenta y dos, tírate la rola, mi banda, y como siempre, tírate la rola. Y como siempre, brothers, no me despido diciéndoles adiós, sino hasta la próxima, arriba el cruce azul, señores, vámonos, gracias, mi cero cuarenta y dos, ¿qué pasó, mi cero cuarenta y dos? Ahora sí, ahora sí, bueno, vámonos, nos vemos, banda, hasta luego.